Las almas florales, que fue como un éxito wow, en realidad originalmente eran brumas, o sea, yo hablaba de las brumas, las hago con una chica que ella hace esto hace rato, en un momento me las mostró y empezamos como a ver cómo la desarrollábamos, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que fui a ver el proceso y hacerlo, porque me involucré con ese proceso, lo hacemos en su taller, porque ya en mi casa no podés contener más nada, pero es un proceso que dura entre 15 y 20 días de macerado, con las flores de verdad, o sea, no es el chuf-chuf que vos compras, para mí tiene todo como un simbolismo mágico, en realidad, antes muchos pueblos usaban como determinadas plantas para determinadas magias, ¿no? Y de hecho me impresiona porque hay mucha gente que me llama y me dice tus pócimas o tus magias, y yo digo, pero yo les puse alma, ¿entendés? Pero les inventaron, o sea, que en algún momento recibieron de alguna manera esta información que estoy contando, que para mí fue eso. Y de la manera que se drenaba la planta, la flor, en ese alcohol de cereal que se hace el primer proceso, y dejaba yo, por ejemplo, la lavanda, yo me imaginaba, bueno, va a dejar un colorcito, ¿qué te imaginas? Violeta. Es verde fosforescente, o sea, realmente se derrama la planta ahí, y entonces yo ahí les dije, esto se llaman las almas, ¿entendés? Está la de lavanda, hay otra que es de rosas y jeraño, y hay una que yo le digo alma curandera, que es, vendría a ser como con un agua florida, pero con un olor a verbena. Pero la intención es hacer un producto como de una calidad y que sea con intención. Una amiga mía me decía el otro día, ay, vos sos la única que tirás las almas, yo las tiro, ella me decía, yo las tiro, cha, cha, por toda la casa, ella las usa tipo perfume. Y yo le digo, pero yo las tiro con intención. Entonces, y la intención es lo que va, ¿no? Todo en la vida es como el intento. ¡Gracias!